Ay niña, aprovecha bien mi vida Porque a lo mejor un día te tengo que cancelar Porque me han dicho que te rodaste con un hombre de la noche Que lo estás haciendo mal Escóndete en un rincón, a la ruina tígate y a tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Escóndete en un rincón, a la ruina tígate y a tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Música Y piensa que eres joven todavía Y reírte de mi vida, caro te puede costar Solo debes de tener en cuenta Que no te irás con cualquiera Porque te puede pesar Escóndete en un rincón, a la ruina tígate y a tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Escóndete en un rincón, a la ruina tígate y a tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Música Música Sabes que me acuerdo noche y día Tígate en un rincón, a la ruina tígate y a tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Música Escóndete en un rincón, a la ruina tígate y a tu amor Que por la culpita tuya destrozaron tu corazón Música 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 Música